Ferrer utiliza de forma habitual objetos ordinarios como las sillas de esta exposición para descontextualizarlos de su función, otorgándoles otros significados, siempre abiertos a múltiples interpretaciones. Artista polifacética, su obra ha recorrido el territorio de las performance, aunque también es autora de numerosas obras, instalaciones y series fotográficas e incluso obras radiofónicas. Hasta el 17 de abril, en el Centro de Artes Tomás y Valientes, se puede ver una muestra donde sillas, mesas, cuerdas elásticas o hilos consiguen transformar el espacio de forma imaginativa y estética. Una exposición que cuenta con visitas guiadas los jueves, sábados y domingos a las 6 y a las 7 de la tarde. ¡Gracias!